El cergote mira Veniste para acá que salí en la foto hombre Este video que estoy tomando loco A la parte de palo de foco ¿No te gusta palo de foco? ¿No se pasó? ¿De qué? ¿De qué? Vídeo loco en el de fotos No enviaste un video con los truchos Y lo invierto de King Kong Pues si pero que uno se agüita Ella muñeca da mucho trabajo ahí ¿Por qué no me gusta? Estás así para vos Digo este cerote no ¡Ja, ja, ja! A ver cómo así ¡Dale, vas! No Me gusta ir a los casinos Esperamos No jodas Con esta mierda con la gana Me lo pagamos ¿A qué voy a llevar? Pero yo quiero ir contigo Oye viejo ¿A qué te vale verga? Yo esperate No me voy a la foto ahí ¿Va? No pero no ¡Vamos! Yo quiero ir con vos cerote Vamos a ir a ver Vamos Así como no voy a ir con vos cerote Por... Te lo juro Es que no me gusta Yo no veo lo que... Viene por la western dice ¿Qué hice aquí? ¡Ey! Ya me colgó el hijo de puta No porque tiene razón Yo no voy a recubrir A mi puta comentario ¡Ve! 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 ¡JUDEROS!